Que ni un papá en Nuevo León vuelva a gastar un solo peso si tiene un niño padeciendo cáncer. Todos los menores contra todos los cánceres, y cuando digo todo es todo, y comunicarle a todo Nuevo León, no duden, no les va a costar. Primer acto, ipso facto, oye el universitario chequeo. Que Nuevo León siga siendo siempre ejemplo del cómo sí. Y a todos mis niños, nos queremos mucho. El gobierno del Nuevo Nuevo León.